Durante un incidente en la zona centro, una unidad de la Guardia Nacional colisionó con un vehículo particular. El conductor del automóvil expresó que tenía preferencia en el semáforo cuando ocurrió el impacto. Tanto la Guardia Nacional como peritos de tránsito llegaron al lugar, cerrando temporalmente la calle 10 a la altura del CID. Es importante señalar que esta no es la primera vez que ocurre un accidente con la participación de la Guardia Nacional en el mismo lugar.